Hola viajeros, hoy nos hemos venido hasta Quesa, en el interior de Valencia, para hacer esta rutita en plena naturaleza. ¿Qué tal la rosa, Mónica? Está muy guay, tiene unas vistas muy bonitas y hemos pasado por distintas cosas que para el verano es genial. ¿Qué tal la ruta, chicas? Ha estado muy guay, hemos pasado por muchas cosas y... Chicas, ¿qué tal la ruta, chicas? Ha estado muy guay, hemos pasado por muchas cosas diferentes. Chicas, ¿qué tal la ruta? Pues ha estado muy guay, hemos pasado por distintas cosas y... ... ... ... ... ... ... ... ... ...